Dice, en una población una variable aleatoria según la ley normal de medios desconocidas y de viación típica 2. Dice, observado una muestra de tamaño 400, tomada al azar se ha obtenido una media muestral igual a 50. Calcule un intervalo con el 97% de confianza para la media de la población. Dime cuánto es z de alfa partido 2. Muy bien. Entonces, tenemos que el intervalo es la media menos el error, que es z de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n. Ya, ya, pero es que yo lo tengo que hacer. Para calentar la cabeza. Entonces sería 50 menos 2,17 por 2 partido 20 y 50 más z de alfa partido 2 partido 20. Y me da... Espérate. Esto da 50,217 y... Ah, no me da eso. ¿No? ¿Cuánto te da? 5,217. ¿No te da eso? No. Te tiene que dar eso. Que no. Que sí. Si esto es 2,17, te tiene que dar eso. Y ahora me da otra cosa. Ah, es que la estrategia y me contará conmigo. Uy, Gregori. Que no, que me da 4,4. El primero 4,783. ¿Qué da eso? 49,763. Que no. 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 47,83. Que no, José, que hagas hecho mal. Ese. Que no. Que si, hijo, te dan las cuentas. ¿Que no? No. Multiplica. Mira, el primero te da... La resta te da 47,83. Multiplicar por 0,1. Ay, la madre que te parió. Que primero tienes que hacer la multiplicación y luego la resta. La madre que te parió. Para darle dos tortas, ¿eh? Vamos a ver. Eso da eso. Y ahora te dicen. Con el mismo nivel de confianza, ¿qué tamaño debe tener la muestra para que la amplitud del intervalo sea como máximo 1? Vamos a ver. La amplitud del intervalo, mírame. Es. El intervalo es. La media está aquí en media. Y el intervalo sería la media menos la de Vincent Tip, digo, menos el error y la media más el error. Entonces, cuando te dicen que el intervalo tiene que medir lo que sea, uno en este caso, la amplitud del intervalo siempre es el doble del error. Porque tiene un error aquí y otro aquí, dos errores. Entonces, el error es la mitad de la amplitud. Entonces, lo que te están pidiendo es que calcule n para que el error sea 0,5. Y ahora te coges z de alfa partido 2, que es 2,17. Te coges la de Vincent Tip, que es 2, y te coges raíz de n. Y de ahí despega raíz de n. Porque la amplitud es 1 y el error es la mitad de la amplitud. Porque esto tiene dos errores de diferencia. Uno y dos. Entonces me queda, raíz de n lo paso multiplicando y me queda 2,17 por 2 partido 0,5. Voy. 8,62. Y n sería 8,62 al cuadrado, que es 75,34. Vamos, que tiene que coger 66 personas. Para que el error te dé 1.